No dejes que las reales oportunidades pasen. Toma la decisión hoy. Estudia en solo un año Visitador Médico en ENFA, Escuela de Negocios, Únicos Especialistas. ENFA, 10 años formando visitadores médicos en Santiago, Viña del Mar y en Concepción con su segunda admisión. No esperes más, da un real cambio a tu vida. Sé visitador médico. ENFA, cada día más profesionales con futuro.